Noticia de último minuto, mucha atención porque les presentamos las imágenes, en este momento un vehículo ha prendido en llamas en la carretera hacia El Salvador, los bomberos se dirigen en este momento al lugar de los hechos, ahí tiene usted, este es el momento que fue captado por una de las personas que viajaba en sentido contrario y con su celular captó el vehículo totalmente en llamas. El tránsito detenido a esta hora en este lugar, esto es específicamente en el puente de Santa Rosalía, repito, esto es la ruta a El Salvador, este es un paso a desnivel, específicamente kilómetro 12 para ser específicos de la ruta a El Salvador, donde lamentablemente el vehículo ha prendido en llamas en la parte delantera, las personas que iban a bordo han logrado ponerse a salvo, no hay ninguna persona lastimada, pero evidentemente la emergencia continúa en curso y en este momento, repito, los bomberos se dirigen al lugar de los hechos para sopocar las llamas.